Así que me dejo a pregustirlo, conquistarlo y enamorarlo a esos que me dejo A ver, vecino, amor divino, a ver, mi jefe, no sea así bien A ver, Mariano, apreta, hermano, besarlo a nadie, quiero anunciarlo Nos hacen falta, sí que me dejo, y nos provocan, sí que me dejo Para contarlas y besarlas y enamorarlas a ellas, que me dejo A ver con Ana, vuelo de ganas, a ver si a Feli puedo mimarla A ver con Tini, como nos baila, sexy Manuela, ay mi caerá Llegamos en la esquina, a tomar las cervezas Y si pasa la vecina, la ponemos de cabeza Tenemos un lujo pensado, y nos gusta mucho el sol Nunca nos enamoramos, somos de los peores Si las tiras de pesado, solo son unos tarados Se quedaron en el tiempo, si se les nota en la cara Que se les cae la baba, y se mueren por cantarlo Como Luis Miguel nos canta Entonces tú, pero usted, no nos deja que sentar Ni un minuto, no te deja que mirar Soy la vecina de ella, y es la vecina de ella Como te vamos a preguntar, como te vamos a preguntar Como te vamos a preguntar, como te vamos a preguntar No sé tú, pero usted, no nos deja que sentar Y un minuto, no te deja que mirar Soy la vecina de ella, y esa subeña de ella Como te vamos a preguntar, como te vamos a preguntar Y no hay Tenemos un juramento, el centro viene a volar Si se les nota en la cara, que se les cae la baba y se mueren por cantarlos como Luis Miguel los canta. Los Jesús, pero ustedes no nos dejan de pensar, y un minuto nos dejan de mirar. Soy de la esquina lenta, y esta es mi vida lenta, como te vamos a metar. Los Jesús, pero ustedes no nos dejan de pensar, y un minuto nos dejan de mirar. Soy de la esquina lenta, y esta es mi vida lenta, como me voy a enamorar.